Hola amigos aquí con un nuevo fic de los caballeros del Zodíaco como autor tenemos a Jorgeco72 y el fanfic llamado Naruto de Scorpio. Capítulo 1 Capítulo 1 Milo llega a Konoha Nuestra historia comienza un 10 de octubre en Konoha, dentro del País del Fuego, el cual se encuentra en lo que se conoce como el continente de las naciones elementales, este día se celebraba el quinto cumpleaños de quien para la aldea serían los ninjas más fuertes y sus futuros héroes, nos referimos a... Dos de los tres hijos de Yondaime Okagminatramikaze la habanera sangrienta Kusino Uzumaki. El motivo de celebrar solo a dos de los hijos era porque para toda la aldea el hijo más grande de la familia era un demonio al cual le guardaban un profundo odio y del cual se querían deshacer. Por ese motivo para el hijo mayor de Yondaime ese día era el peor de todo el año, ya que cada año, en este día, era perseguido por la mayoría de los aldeanos y uno que otro Hounin, este niño es Naruto Namikaze Uzumaki. Nuestro héroe corría con desesperación mientras gritaba rogando por su vida. Naruto. Por favor no me hagan daño, yo no he hecho nada. Algunas lágrimas se podían observar saliendo de sus ojos. Aldeano 1 Ven acá niño demonio, te daremos lo que te mereces. Aldeano 2 No podrás escapar. Naruto. ¿Por qué me hacen esto? Aldeano 3 Es lo mínimo que te mereces por matar a nuestras familias. Naruto. Pero yo no hice nada. En ese momento es acorralado por otros aldeanos que lo esperaban en la zona, el pequeño niño rubio era rodeado por seis aldeanos con sed de venganza. Aldeano 4 Ahora si demonio, pagarás por todo. Esto lo decía mientras sacaba un cuchillo de su mochila. Naruto. N No por favor. Naruto se encontraba llorando y temblando por el miedo al ver esos rostros con las miradas llenas de odio. El aldeano se dirigía al pobre Naruto, cuando un gran brillo surgió de atrás de ellos. Aldeanos. ¿Qué demonios es eso? Ante Naruto y los aldeanos apareció hombre alto de tez blanca, cabello largo semi-ondulado de color azul, ceruleo y ojos azul verdosos. Vestía una camiseta carmesí que combina bien con su constelación guardiana escorpión, una chaqueta de cuero negra y unos pantalones y zapatos oscuros. Este es el lugar donde sentí aquel cosmos, pero de quien proviene, en ese momento observa el cuerpo del niño todo golpeado, y ensangrentado, en ese momento exclamo con voz potente, ¿qué están haciendo con ese niño? Aldeano 5. ¿Quién diablos eres tú? Además ¿qué te importa un niño demonio? Yo me llamo Milo de Scorpio y además no veo aquí ningún demonio, tan solo veo a un montón de cucarachas lastimando a un indefenso niño, así que será mejor que se larguen de aquí antes de que me enoje. Aldeano 6. Ja 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 no nos hagas reír, que no te das cuenta nosotros somos 6 y tú solo uno será mejor que te largues antes que te hagamos lo mismo que a ese niño demonio. Milo. Así sean seis o mil de ustedes en una pelea contra mí, sería lo mismo que ver a un montón de monos sintiendo el piquete de un escorpión. Esto lo decía el hombre con una voz que hizo. Lodar a los aldeanos. Aldeano 3. Ya me harto este tipo toma. Lanzando un puño hacia el rostro del hombre que los había insultado. Milo. Algunos nunca entienden con palabras. En ese momento antes de que el golpe llegara a su cara una gran luz hemado del hombre misterioso, la luz era tan fuerte que el aldeano salió disparado contra la pared quedando inconsciente en el acto. Los demás aldeanos veían asombrados lo que había sucedido, en ese instante un sentimiento de temor comenzaba a invadir el cuerpo de todo el grupo de salvajes. Milo. Así que no volveré a repetirlo. Lárguense de aquí antes de que decida terminar con sus insignificantes vidas para que paguen por todas sus atrocidades contra ese niño. Aldeanos. Des y desgraciado. Ahora todos pretendían atacar al hombre por lo que había hecho, además de que ese hombre había defendido al niño demonio como ellos lo conocían. Milo. Aunque el mejor castigo sería morir para pagar todos sus crímenes no me ensuciaré las manos con gente tan insignificante como ustedes y aguja escarlata. Los aldeanos notaron que la uña derecha de Milo creció y parecía la punta de la cola de un escorpión, Milo lanzó su técnica al usar esa técnica, creando una pequeña esfera de color rojo que salió disparada desde la punta de la uña con la que atraviesa a sus adversarios. Dejando en el cuerpo de este una pequeña herida similar a la causada por una auténtica picadura de escorpión. En el callejón se podía observar solamente a los cuerpos adoloridos de los atacantes mientras que el hombre pasaba entre ellos para acercarse al cuerpo del niño que ya hacía en el piso. Cuando estuvo cerca de nuestro protagonista, solo pudo pronunciar unas cuantas palabras con una voz muy baja y con un tono de fuerte dolor por ver a tan inocente criatura en lamentable estado. Después de un rato, Naruto despertó y vio a un hombre. Milo. Tranquilo chico, no te jare daño, mi nombre es Milo, caballero dorado de escorpión y protector de la diosa Atena. Naruto. Yo soy Naruto, gracias Milo-sama Milo. Naruto quiero proponerte algo. Naruto. MMM. El pequeño rubio giraba su cabeza mientras mostraba una cara de duda por las palabras del antiguo caballero. Milo. Antes de proponerte algo Naruto me gustaría que me contestaras algo, pero quiero que contestes con la completa verdad. Esto lo decía con una seriedad en su voz que a cualquiera podría intimidar. Naruto ahora un poco nervioso solo pudo asentir con su cabeza mientras tragaba un poco de saliva. Milo prosiguió para realizar su pregunta al chico. Milo. Naruto, ¿tienes a alguien especial para ti? El chico observó al hombre delante de él y prosiguió a contestar la pregunta que el hombre le había hecho. Naruto. Bueno si hay algunas personas tengo al Santaime Okage que es como mi abuelo, a mis padrinos Hiraiya y Tsunade, aunque no se encuentran mucho en la aldea, a mi amigo Sasuke y su familia, al señor Teuchi y su hija Ayame-chan y mi única amiga Ino-chan y también Kurama. Kurama solo dibujó una pequeña sonrisa al escuchar al pequeño rubio, no hacía dos años que ellos se habían conocido y se ayudaban mutuamente, el zorro se sorprendió al saber que ese hombre era un caballero dorado. Después hablaría con Naruto. Milo. ¿Y tú quieres protegerlos? ¿O me equivoco? Naruto. Eso es lo que más deseo, ellos se han preocupado por mi cuando nadie más lo ha hecho, me han dado el afecto que ni siquiera mi familia me ha dado, porque también piensan que soy Kurama, pero no soy fuerte y eso me molesta mucho. Milo. Ya veo, y si te dijera que yo te puedo ayudar a cumplir tu deseo. Naruto. Naruto. ¿En serio, usted me puede entrenar y hacerme más fuerte? Milo. Así es Naruto. Naruto. Pero disculpe Milo-sama, ¿por qué quiere usted entrenarme? Ni siquiera mis padres me quieren entrenar, al principio ellos me querían por igual, pero desde hace seis meses, comenzaron a odiarme y llamarme demonio y además ellos prefieren entrenar solo a mis hermanos, ya que dicen que yo solo los retrasaría, además dicen que un demonio como yo no merece que sea fuerte. Milo. Verás Naruto, he detectado un gran potencial en ti y sé que con el entrenamiento adecuado podrías llegar muy lejos, pero y, Milo no pudo terminar de hablar ya que un chiquillo rubio comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Naruto estaba impresionado por las palabras de Milo, que alguien viera en él un gran potencial era algo que nunca había imaginado Simejare muy fuerte. Milo intentaba seguir explicando a Naruto la situación, pero al parecer el niño estaba perdido en su propio mundo que no se dio cuenta que le hablaban. Milo. Naruto y Naruto y hasta que alguien dentro de Naruto perdió el control. Kurama. Naruto deja de gritar y pon atención cuando alguien te está hablando. Naruto. Naruto cayó al suelo por el susto que le había pegado el zorro al momento del regaño, al recuperarse el pequeño rubio se disculpaba por la actitud que había tomado Naruto. Jejeje. Naruto reía mientras se rascaba la nunca con una de sus manos, disculpa Milo-sama, no pudo contener mi emoción. Milo barra Kurama. Si ya lo noté. Milo retomando la palabra continuo donde se había quedado antes de ser interrumpido. Milo. Naruto intentaba explicarte que si decides tomar el camino que te ofrezco debes de saber que el entrenamiento no será nada fácil, muchos han muerto al tomar este tipo de entrenamiento. El pequeño niño había cambiado su semblante sonriente a uno más serio al escuchar las palabras del antiguo caballero. Milo. Disculpa que sea tan directo Naruto, pero necesito que conozcas los aspectos de este entrenamiento, por desgracia, no podemos hacerlo aquí, tendrías que ir conmigo al santuario. Naruto. Ok, pero antes podríamos ir a comer algo. Milo. De acuerdo. Los dos salieron de ese callejón para dirigirse a un lugar más tranquilo, Naruto le indicó el camino para ir directo al restaurante favorito del niño para probar algo de comida, claro que nos referimos a Ichiraku Ramen. Mientras en otro sitio se podía observar a algunas personas hablando con algo de preocupación en su voz. 1. ¿Alguien lo ha encontrado? Preguntaba un hombre de cabellera blanca larga que llegaba hasta la mitad de su espalda y con un pergamino grande en su espalda. 2. Nohira y Yasama, contestaba un niño de la misma edad que Naruto, pero de ojos negros y pelo negro. 3. ¿Sasuke-kun crees que Naruto-kun se encuentre bien? Preguntaba una niña rubia de aproximadamente unos 5 años y de ojos azules al niño de pelo negro. Sasuke. No lo sé Ino, eso espero. 4. Demonios, esto es tu culpa, viejo pervertido te dije que uno debía estar con él desde temprano. Pronunciaba una mujer rubia de ojos color miel, con grandes atributos y un rombo en su frente. Hiraiya. Tranquila Tsunade y no me llames pervertido, además no creía que el niño fuera a desaparecer. 5. Con todo respeto Hiraiya-sama, Tsunade-sama, pero no creo que sea momento para estar discutiendo. Decía una mujer de tez blanca, de pelo negro, que vestía una blusa negra con una falda blanca y unas sandalias negras. 6. Mikoto-chan tiene razón debemos seguir buscando a Naruto, no sabemos de que puedan ser capaces esos aldeanos idiotas. Ahora piensen a donde podemos ir a buscarlo. Esto lo decía un hombre con tez moreno de pelo castaño, el cual llevaba puesto un chaleco de Hounin con una camisa y pantalón negro. Hiraiya. Tsunade y yo fuimos a su casa para ver si se encontraba aún ahí, pero no fue así, ni en su habitación y además de que ni Minato ni Kusina parecían interesados. Esto último lo decía con decepción ya que al ver como su alumno al cual quería como un hijo y su esposa trataban a su hijo mayor con gran indiferencia. Mikoto. Sasuke-kun y yo lo buscamos en el parque donde a veces juegan, pero tampoco estaba ahí. 6. Yo ya fui al hospital para revisar. Mikoto. ¿Por qué al hospital Fugaku-kun? Fugaku. Sabes bien que en estas fechas es común que Naruto termine en el hospital, por fortuna no estaba ahí. Al oír esto todos tomaron como una buena señal eso les daba un poco de esperanza de que su pequeño niño rubio se encontrara con bien, pero aún así la duda se mantenía presente y con ella la preocupación de saber dónde estaba él, sin más ideas en dónde buscar, dos personas más llegaron hasta donde se encontraban reunidos todos para brindar una posible pista de dónde seguir buscando. La primera persona era un joven con vestimenta de ambu y una máscara de cuervo, de tez blanca y pelo oscuro. El segundo era un hombre mayor con una gabardina blanca y un ropaje rojo, las dos personas eran Itachi Uchiha, hijo de Fugaku, Mikoto y hermano de Sasuke, y el Sandaime. ¿Alguien ha visto en el monumento a los Egoes o el campo de entrenamiento? ¿Sandaime? ¿O al restaurante de Ichiraku? Todos. Es cierto no hemos revisado esos lugares. Tomando nuevamente la palabra Fugaku comento que debían separarse para ir a buscar a los lugares sugeridos. Fugaku. Itachi, Sasuke y no vayan a revisar a Ichiraku los cuales contestaron en un unisono ahí, Hiraiya-sama y Tsunade-sama porque no revisan el monumento a los caídos mientras Mikoto-chan y yo iremos al campo de entrenamiento. A esto los tres mencionados asentían. Sandaime. Yo iré a la torre de locaje y ahí nos reuniremos todos. Ahora retídense. Todos. Ahí mientras se llevaba a cabo esa reunión en otro lugar al mismo tiempo dos muchachos, uno mayor y un niño llegaban a un establecimiento de comida, donde procedieron a sentarse, en lo que el niño saludaba alegre al dueño y su hija. Naruto. Hola viejo, hola Ayame-chan. Teuchi barra Ayame. Naruto. Contestaban alegres el dueño y su hija. Ayame. Hola Naruto, ¿cómo has estado? Naruto. Muy bien ahora, gracias. Teuchi. Oye Naruto supongo que quieres un tazón especial, ¿verdad? Naruto. Así es por favor viejo jejeje. En ese momento Ayame se da cuenta del acompañante de su pequeño cliente. Ayame. Naruto el señor viene contigo. Naruto. Así es Ayame-chan el es mi los amame salvo hace unos momentos de unos aldeanos que me habían golpeado. Al escuchar esto los comerciantes sintieron mucho coraje por saber que nuevamente Naruto había sido atacado por los aldeanos, pero estaban agradecidos con el extraño individuo por salvarlo y protegerlo. Ayame. Disculpe señor, ¿usted desea algo de comer? Teuchi. Si pida lo que quiera señor la casa invita. Milo. O no tiene por qué molestarse. Teuchi. No es ninguna molestia, es lo mínimo que podemos hacer, después de que salvo a Naruto. Milo. Veo que ustedes se preocupan mucho por él y que lo aprecian. Teuchi. Así es, nos molesta mucho ver como todo el mundo trata al pequeño, nosotros tratamos de protegerlo y lo invitamos a comer cada vez que podemos. Ayame. O es cierto Naruto hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Naruto. Así es. Diciendo esto con un poco de tristeza Ayame. Pues Naruto feliz cumpleaños extendiendo un pequeño presente hacia el pequeño. Naruto. En serio es para mí. Naruto se encontraba un poco incrédulo por el acto de Ayame a lo cual el señor Teuchi las despejó diciendo al niño. Teuchi. Claro que si Naruto, vamos ábrelo lo escogimos especialmente para ti. Naruto procedió a abrir su regalo el cual era una playera blanca con el símbolo de Konoha en ella. Ayame. Esperamos que te guste Naruto. Me encantan muchas gracias. Ayame. Vamos pruébatela así te quitas esa camiseta sucia. Naruto procedió a cambiarse para poder estrenar el regalo de parte de los comerciantes y al ver que le quedaba perfecta el pequeño procedió a dar un pequeño abrazo a los dos por encima de la barra agradeciéndoles por tan enorme gesto. Teuchi. De acuerdo aquí están sus platillos. Naruto barra Milo. Gracias. Después de terminar sus platillos Naruto y Shaka agradecieron a los comerciantes y procedieron a retirarse. Ya fuera del establecimiento Milo le pregunta a Naruto si habría un lugar donde pudieran hablar con alguien de autoridad en la aldea, a lo que Naruto pensó por un momento para decir que la única persona con autoridad en la aldea que él conocía era el Sandaime. Milo. ¿Y sabrás donde encontrarlo en este momento? Naruto. MMM tal vez se encuentre en la torre del ocaje ya que por el día que es mi papa el actual ocaje está de permiso y el Sandaime tuvo que haberlo cubierto. Milo. De acuerdo y ¿podrías guiarme hasta ahí? Naruto. Si mi los ama sígame. Al momento que se dirigían con rumbo a la torre del ocaje en el restaurante de ramen llegaban tres personas con gesto de preocupación buscando desesperadamente a una persona. Itachi barra Sasuke barra Ino. Naruto estás aquí. Pero al entrar al establecimiento solo pudieron observar a los propietarios con una expresión de dudas por la actitud de las tres personas. Itachi. Disculpe Teuchi-san, Ayame-san, pero ¿no han visto a Naruto el día de hoy? Sasuke. Lo hemos estado buscando todo el día y no lo hemos encontrado. Ayame. Descuiden si lo vimos. Ino. ¿En serio? Por favor díganos dónde está. Teuchi. Tranquilos por favor, como dijo mi hija si lo vimos hace unos momentos estuvo comiendo aquí acompañado, pero al terminar se retiraron juntos. Itachi barra Sasuke barra Ino. ¿Acompañado? ¿Por quién? Teuchi. Pues verán por hombre alto de tez blanca, cabello largo semi-ondulado de color azul ceruleo y ojos azul verdosos, vestía una camiseta carmesí, una chaqueta de cuero negra y unos pantalones y zapatos oscuros. Itachi. No concuerda con la descripción de alguien de la aldea. Ayame. De hecho, creo que él no era de la aldea. Sasuke. ¿Y acaso comentaron algo de a dónde se dirigían? Ayame. No en realidad no disculpen. Ino. Espero que Naruto-kun se encuentre bien. Teuchi. No se preocupen ese hombre no es de cuidado de hecho nos enteramos por parte de Naruto que el hombre lo había salvado. Itachi. Esto es muy extraño, está bien muchas gracias por su ayuda Teuchi-san, Ayame-san, tenemos que regresar chicos. Esto último lo decía dirigiéndose a Sasuke e Ino. Los tres se retiraron del lugar no sin antes volver a agradecer a por su ayuda a los dueños del local. Dirigiéndose lo más rápido posible a la torre de locaje para informar de lo que se habían enterado, pero no imaginaban que al llegar se llevarían una sorpresa. En la torre de locaje los dos chicos habían llegado hasta la oficina de locaje esperando ver al Shantaime al tocar la puerta de la oficina. Esperaron escuchar la voz que les permitiera el paso, al escuchar del otro lado de la puerta la indicación de entrar. Ambas personas procedieron a entrar. Ya dentro Naruto saludó al hombre que se encontraba en aquella oficina sentado fumando una pipa y combatiendo con el papeleo del día. Mientras los dos chicos estaban a punto de ingresar a la oficina de locaje, en la puerta de la torre se estaban reuniendo el grupo que más temprano habían salido a buscar a un pequeño niño. Los primeros en llegar habían sido los padrinos del niño rubio que al ver a los demás se acercaban esperaban a oír las noticias. Hiraiya. Bueno al ver sus caras supongo que nadie lo encontró verdad. Mikoto. Fugaku Kun y yo fuimos a buscar a los campos de entrenamiento incluso al campo de entrenamiento 44 y no encontramos ningún rastro. Pero y ustedes encontraron algo. Tsunade. No tampoco se encontraba en el monumento a los héroes, incluso Hiraiya fue al monte Okage y nada. ¿Y ustedes chicos? Dirigiéndose a los tres jóvenes ninjas. Itachi, Sasuke e Ino explicaron lo que había sucedido en el restaurante de Ichiraku a lo que los demás escucharon e igual que a los chicos había preocupado. Fugaku. Deberíamos ir con Sandaime-sama para informarle y pedir que mande unos Ambus a buscarlos. Hiraiya. Si vamos rápido. Nuevamente en la oficina del Okage Naruto. Hola Ohi-san, ¿cómo estás? Sandaime. Ah 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 Naruto el Sandaime se encontraba sorprendido de ver al niño rubio frente a él, también un poco molesto por la preocupación que les había causado, pero más que nada felicidad de que se encontrara bien. Al reponerse de la sorpresa procedió a contestar el saludo del pequeño y averiguar qué había pasado. Si gracias estoy bien, pero dime dónde has estado. Te hemos estado buscando desesperadamente, estábamos muy preocupados. Naruto. Naruto. Oh lo siento Ohi-san, pero lo que pasó fue que Naruto no pudo concluir lo que decía ya que en ese preciso momento desde el pasillo se escuchaban unos gritos. Sandaime-sama. Fugaku. Sandaime-sama. Los chicos obtuvieron información un poco alarmante, Itachi por favor explícale lo que descubrieron. Itachi. Si, Sandaime-sama al parecer Naruto estuvo en el restaurante de Ichiraku, pero por lo que descubrimos no estaba solo. Sandaime. Si lo sé, está acompañado por un hombre de tez blanca, cabellera larga semi-ondulada de color azul cerúleo, rubio y más ondulado en el manga, y ojos azul verdosos Jiraiya. Espera como sabes eso viejo. Sandaime. Porque Naruto está ahí señalando el lugar donde estaba parado el niño y su amigo. Todos voltearon la mirada para ver el lugar que apuntaba el Sandaime para descubrir a su pequeño amigo para tranquilamente con una sonrisa un poco nerviosa y saludando como si nada hubiera pasado. Todos al ver al niño tan solo pudieron decir. Todos. Naruto. Naruto. Hola, ¿cómo están? Mientras Naruto sonreía y saludaba a todos comenzó a sentir dos auras muy molestas que se acercaban a él. Estas auras pertenecían a las tres féminas del grupo que se acercaban peligrosamente al niño las cuales al tenerlos cerca solo gritaban al unísono. Tsunade barra Mikoto barra Ino. ¿Pero en dónde estabas? ¿Qué no ves que nos tienes con el alma en un hilo? El niño solo podía escuchar los gritos de las tres con la cabeza agachada y con su cara un poco sonrojada para después sentir cómo es que recibía un abrazo de las mismas, un abrazo que casi lo deja sin aire. Mientras los demás solo podían dar un suspiro de alivio de ver al pequeño sano y salvo. Ya un poco más calmados todos los presentes nuestro pequeño protagonista procedía a explicar todo lo que había sucedido en el día. Después de oír el relato fue Mikoto la que procedió a tomar la palabra dirigiéndose al chico mayor. Mikoto. Muchas gracias por proteger a Naruto señor. Esto lo decía mientras realizaba una pequeña reverencia hacia el visitante, a lo cual los demás presentes procedieron a hacer lo mismo. Milo. No tienen nada de qué agradecer, me alegra ver que Naruto tenga gente que se preocupa por él, ahora veo por qué deseas protegerlos. Lo último lo mencionaba mientras volteaba hacia con el pequeño rubio, el cual solo sonreía y asentía con su cabeza. De igual forma los presentes sonreían al escuchar los deseos del pequeño rubio. Milo retomaba nuevamente la palabra mientras se dirigía hacia los amigos de Naruto, pero con una voz seria la cual concentro la atención de todos incluso de nuestro pequeño protagonista. Ahora me gustaría tratar un tema con todos ustedes. Continuar ahí.